Usted menciona lo de cómo les afecta a la gente que trata de evadir el pedajito social. Yo no sé, a mí me tocó cuando las protestas de ese pedajito social, que tengo entendido que eso era temporal. ¿Ya definitivamente ese pedajito se quedó? Pues sí, eso es un tema que lamentamos mucho, que se haya dejado, se prorrogó por otros 25 años. ¿25? Eso es una cosa lamentable, la comunidad nunca ha sido muy simpatizante del peaje. Yo fui de los que protesté, estaba en ese entonces como concejal del municipio. El perronero también, aquí nosotros hicimos parte de la defensa. Pero realmente nos encontramos allí. Nosotros hicimos parte de la defensa de dos cosas muy distintas que confundió la gente. Una cosa era decir no al peaje o al pedajito social y otra cosa era decir sí al desarrollo. Nosotros tenemos unas vías muy generosas hoy, unas vías que permiten que haya una movilidad mucho más ágil, mucho más obras que han generado desarrollo al norte. Esos son dos cosas muy distintas. Una cosa era decir que nos confundían a la comunidad con ese tema. Nosotros defendimos la postura de no al pedajito y sí al desarrollo social. ¿Y de cuánto es el porcentaje que le destina ese pedajito a la comunidad como tal del municipio de Copacabana? No, es que empezaba por los... Este es un tema está grave porque nosotros tenemos el pedajito en Bello. Está en Iquía, o sea, nosotros estamos en los límites del pedajito. A nosotros nos toca así nuevo pagarlo. Nosotros no hacemos y no pagar el pedajito, que ese es un tema... ¿Al municipio no le lleva? No, nada, nosotros lo que hacemos es pagarlo.